¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity. Como es de costumbre, antes de comenzar la etapa de hoy, vamos a interactuar aquí con nuestro vendedor y les voy a mostrar el equipo que llevo actualmente. En cuanto a armas, llevo una espada, que sería la espada del Edén. Y en la pistola llevo la pistola chapada en oro. En cuanto al equipo, los colores llevo Tempestad, que es turquesa oscuro, burdeos y café frío. La cabeza, llevo la capucha de Sanskulauts maestra. En el pecho llevo el abrigo de Franciade, que tiene esta capa. En los antebrazos también uso los brazales de Franciade. En la cintura uso el cinturón militar maestro. Y en las piernas la braga maestra de Arno. Dicho esto, vamos a continuar con la misión que toca hoy, que es la que está aquí marcada, aquí arribita. Así que vamos a subir rápidamente. Que hoy sería la conspiración austriaca. ¡Oh! ¡Hay un gatito! Perfecto. París, año 1792. Austria está llamando a la puerta. ¡Llegas tarde! Quería evitar a las patrullas. Vaya discurso el de Danton. Deberíamos volver a Austria lo antes posible. Entonces, ¿por qué no te quedas, traidor? George Danton, un líder revolucionario a punto de naufragar. Danton y Robespierre eran los jefes de la Revolución Francesa. Una revolución que el ejército austriaco destrozaría en breve con sus espías en París. Los asesinos sabían que un líder estaba moviendo los hilos. El líder transmitía información sobre las defensas de París a los austriacos. El rey Lui volverá a Versalles esta misma semana. ¡Ja! ¡Sobre mi cadáver! Danton alertó a París de la amenaza austriaca por lo que es el objetivo. Deben proteger a Danton y acabar con el líder. Bien. Hay que ir a la lucha para salvarlo. Bien, vienen por acá. Bien, tenemos a uno. Adiós. Tenemos a dos de diez. Hay uno ahí arriba. Así que... Antes que me disparen de abajo. Bien. ¡No puedes escapar! ¡No no quieres que te mate! Bien, ya están todos acá. Bien. Buenísimo. ¡Uy! Tengo uno acá atrás. ¡Adiós! ¡Adiós! Y... Danton tiene encima, así que... ¡Ah, no! Está acá arriba. ¡Adiós! ¡Los espías mandan información a Austria! Muy bien. Consigamos estos documentos. Bien. Toca irnos. Eh, no. Mejor la pistola. Por acá arriba. Rápidamente. ¡Tú! ¡Tú! ¡Adiós! Hay otro francotirador por aquí. El que está ahí. Bien. Y... Ahí está nuestro... Objetivo. Entonces... Estoy seguro que va a ir por acá. Sí, está adentro. Voy a aprovechar... El caos. Y... Robamos. ¡Oh! Y no... ¿No la saqué? ¿Por qué no la saca? Otra más. Perfecto. Ahí la robó. Y... ¡Oh! Me pillaron igual. ¿Por qué no te estás escondiendo de mis amables caricias? Iba re bien el plan, pero... Bueno. Evitamos el conflicto. Voy a... Tomar una medicina. No voy a hacer que llegue al otro punto y... Adiós. Bien. Ya me vieron. Perfecto. No, me vieron allá. Cuándote. Acabamos con esto rápidamente... Tirándoles un veneno ahí. Perfecto. Murieron. Faltan los dos de allá, pero no voy a gastar en veneno. Vista de águila tiene ese tipo. Esperar que pase la alerta y... Bien. Esperemos que se devuelva cuando estén juntos para hacer un asesinato doble. Ahora. Buenísimo. Perfecto. Hay otro ya. Por aquí. Sube. No vaya a ser que me vea el francotirador. Le caí en la cara y no alcanzó a reaccionar. Adiós. Entonces... Ahí está. Bien. Toca bajar. Bajar, no. Gracias. Los tenemos acá. Está ahí. Por acá, no. Por aquí. Entonces... Tenemos a estos dos acá. No. Escóndete aquí en la esquina. Bien. Tiramos el humito. Rapidez. Ahí está la salida. ¿Y tú? Perfecto. Esperemos no me vean. No puedo fallar. Tengo pocas... Eh... Ganzúas. Bien. Entonces ahora es cuando me voy. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado. ¿Y tú? No, pero ¿por qué no respondo a mis controles? Lo mejor es escapar y dejar que no me encuentren. Uf, ahí el plan falló, pero... Se desvaneció de repente. Vienen hacia acá. Vienen hacia acá. No. Bien. Uf. Vuelvan a la calma. Son demasiados para enfrentarlos. ¿En serio? Se quedaron bugueados ahí en la puerta. Lo único que toca es... Eliminarlos a todos. Bien. El conde de Gambey envió estos documentos. Métanse en su casa, acaben con el conde y desháganse de sus cómplices. No me había dado cuenta que ya tengo una sola bomba de humo. Eso... Va a complicar las cosas. Vámonos de acá. Con cuidado ahí que hay un enemigo. Espero... De paso hay una tienda. Vamos por arriba. Bien. Hay una tienda ahí. Excelente. Nos viene, pero... Excelente. La tienda para comprar las bombas. Bien. Subir. Bien, está ahí. ¡Abran! Los austriacos están adentro. Bien. Bien, por aquí. Esperemos que se vaya hacia allá. Perfecto. Ahora es cuando. Oh. Bien. 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 Tenemos a los dos. Fuera. Hay que salir de aquí, pero... Rápidamente Y este de acá También Si mal no recuerdo Si, está en el segundo piso O tercero creo Y la puerta es esa Pero necesito Una distracción Esperemos que él Puede hacer Le da de acá No, no le da Bien, lo eliminamos Bien, esa de ahí Y allá se están dando Pero De golpes Todos juntos Entonces acá Rápidamente Aprovechamos el caos Buenísimo Y Vamos Uf, me vio alguien Yo no existo Yo no existo amigo Yo no existo Me está siguiendo el rastro Así que Nos escondemos Un segundo No subas No subas No subas No subas Oye afuera Uno está ahí Están ahí todos matándose Bien Perfecto Perfecto Bien Según el mapa No viene nadie Bien Uh Casi fallo Nos vamos por aquí Detrás Adiós Nos vamos Rápido Pero Tranquilamente Porque si no Nos pillan y Adiós Hoy viene uno de ahí Que no me vea Que no me vea Que no me vea Uh Bien Hemos escapado Los secretos de París están a salvo de los austriacos Bien hecho Perfecto Y etapa superada Y hasta aquí el capítulo de hoy De Assassin's Creed Unity Espero les haya gustado Recuerden abajo Dejar un comentario Si así lo desean Un like si les gusta Compartirlo con más gente Para que llegue aquí al canal Y nos vemos En un nuevo episodio De Assassin's Creed Unity Saludos a todos Cuídense Adiós